Arrancamos el último bloque de nuestro programa, como les habíamos anunciado, con más testimonios que tienen que ver con esta carrera. Sí, justamente con las autoridades de cada ciudad, cosa que es muy importante porque las autoridades tienen que también estar metidas en lo que es una competencia, en este caso de rally. En cualquier deporte, diríamos. Sin duda, claro. Y en este caso, por ejemplo, se mueve mucha gente, mucha gente en la ciudad, como los comerciantes en general, en el caso de hoteles, restaurantes, bares, almacenes, carnicerías. O sea, hay mucho que se mueve y todo eso queda mucho dinero en cada ciudad. La verdad que es muy importante escuchar, en este caso con la alcaldesa, alguien de que vive mucho también en rally. Sin duda, han batallado muchísimo para tener esta competencia, más allá de que hay una dualidad de pronto de criterio que ustedes van a advertir en la entrevista. Y una señal que no habíamos destacado hasta ahora de este rally, que todos los autos corrieron con el hashtag o con el numeral ni una menos. Esto en referencia al tema de la violencia doméstica contra la mujer, con la cantidad de mujeres que han perdido la vida a manos de este terrible delito que es un flagelo en nuestra sociedad. Bueno, todos los autos lucieron en esta competencia, en la luneta trasera, ese asterisco ni una menos. La palabra, precisamente, de una mujer, la alcaldesa de la ciudad de Jung, que nos cuenta algunos aspectos de este rally en más motor. Se habla de los terceros niveles de gobierno, gobierno de cercanía con la gente. Evidentemente, la gestión de la alcaldía de Jung ha tenido un resultado formidable con toda la gente que acompañó en esta fiesta. Ni qué hablar, ni qué hablar. Año a año vamos mejorando, digo, en cuanto a la realización en lo que estamos acá ahora, el rally, y vamos siempre año a más. Y este año, bueno, si bien hubo unas complicaciones en cuanto a la ayuda que pudo ser por parte de la Intendencia solamente el apoyo logístico, pero bueno, a veces surge frente a estas situaciones la incentiva de la gente, digo, y la inventiva. Y entonces inventaron ahí este circuito con ese puente que la verdad que gustó muchísimo y la gente acompañó, sin lugar a dudas. Y es muy resaltable el hecho de que en una situación adversa como la que atraviesa el departamento de Río Negro, como otros departamentos del país, igualmente hubo un esfuerzo enorme de los públicos y de los privados, en este caso de lo que es el gobierno departamental, para que esto saliera adelante en el entendido de que termina siendo un beneficio para toda la gente de aquí. Sí, ni qué hablar, digo, en eso tenemos distintas opiniones, pero bueno, dejamos de lado. ¿Te interesa saber la suya? No, la mía yo siempre soy más positiva y no veo tan negra la situación, ni económica, ni la salida del departamento, pero bueno, por eso digo, tenemos diferencias con el Intendente y bueno, cada uno opina como opina. Pero digo, sin lugar a dudas que la gente siempre colabora y siempre apoya, y más para estos eventos que en realidad para nuestra ciudad son fiestas realmente. Y el ex Intendente de Río Negro, Omar Lafluf, hoy ocupa una banca en la Cámara de Diputados, pero desde la óptica de lo que significa un representante departamental, también ha trabajado y mucho desde su lugar ahora, como lo ha hecho durante muchos años, para que el rally vuelva a llongar. Sí, 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 es muy importante también el trabajo que ha hecho este hombre, desde cuando era Intendente y ahora ocupando un puesto como Diputado, seguramente que es más todavía. Ojalá lo sigan haciendo por el bien del rally y por el bien del ayuntamiento. Así es, ya habíamos escuchado la palabra del Intendente de Río Negro, Terzaghi, ahora la palabra del Diputado, Omar Lafluf. Primero que nada, muchas gracias por estar, porque es importante poder mostrar lo que pasa cuando se hace una fecha de rally en el interior. Nosotros hicimos nueve rallies en Río Negro, y los últimos tres los hicimos en Yung, y la verdad que nos ha sorprendido hasta a todos, si ustedes venían la cantidad de gente. Este es un pueblo que le gustan los autos, acá hubo un furor en el Yung Automobile Club hace muchísimos años, y bueno, y ahora hay un grupo de gente que está trabajando y a quien le tenemos que agradecer. Y como Diputado, sí, yo todo lo que pueda ayudar para el Departamento lo hago, porque me parece que para eso me eligió la gente, para seguir trabajando, y apoyar al nuevo Intendente, como tuvimos ayer una reunión, en todo lo que podamos hacer por el Departamento. Ya vendrán las épocas de la discusión electoral. Yo le iba a preguntar, porque justamente ahora cambió el signo político en el Departamento de Río Negro, a pesar de lo cual, estuvimos conversando con el Intendente actual, hay apoyo tácito al rally. Sí, sí, claro, el problema que, claro, yo entiendo, ¿no? A una semana de haber asumido, es medio complicado a veces poder abrir las puertas de todo. Pero no tengo ninguna duda que el año que viene la Intendencia va a estar, y va a estar presente, porque esto es una fiesta de la gente. O sea, acá el que quiere venir, viene. No precisa gastar nada. Esto es lo mismo que el carnaval. A mí me criticaban porque yo ponía plata para el carnaval. Yo decía, si ustedes dividen lo que ponés sobre la cantidad de gente que disfruta, son dos vintenes. Por acá es lo mismo. Y además es un espectáculo que es muy bueno, que es excelente. Esta interrupción no estaba prevista. ¿Por qué atrevido? ¿Te perdonamos porque sos el ganador? Hay que saludar a la gente importante, ¿no? Que sos el ganador, además. Por algo es el uno, ¿no? Bueno, gracias a él que ha salido este rally también, así que ni que hablar, ni que hablar. Gracias por todo. Muchas gracias. Un abrazo. Chau, chau. Y bueno, esto, como dicen, vieron que es televisión en vivo. No, la verdad que es una fiesta maravillosa. Bueno, un gusto haber estado aquí otra vez. Gracias por tanta hospitalidad. Y bueno, desde nuestro programa, le manifestamos nuestro honor por estar aquí otra vez en el departamento de Río Negro y en Jun particularmente. Bueno, muchas gracias a ustedes porque siempre están. En todos los eventos deportivos que armamos, ustedes están, así que gracias a ustedes también. Hemos llegado al final de nuestro programa. Ojalá que lo hayan disfrutado. Sí, un lindo programa con muchas entrevistas, con muchas noticias, con muchas cosas para comentar que va a quedar durante toda la semana. Pero la próxima semana vamos a tener incluso un poco más de rally de Jun. Así es, vamos a tener más imágenes de pruebas especiales y también alguna otra entrevista, novedades de lo que pasa con Santiago Urrutia. Y mucho más, preparándonos para una nueva fecha del rally en Turasno y Flores. Y también para una nueva fecha de la Asociación Uruguaya de Volantes en el Autódromo del Pinar. El saludo a nuestros televidentes de Canal 11 de Punta del Este, Canal 21 de Monte Cable, Canal 6 de la Ciudad de la Costa, TVL en Pando, Canal Cable de Rocha y todas las señales cable que en el interior del país toman nuestro programa. El saludo y agradecimiento a todos. Será hasta dentro de una semana con más motor. El saludo y agradecimiento a todos. El saludo y agradecimiento a todos. El saludo y agradecimiento a todos.